La mañana de este lunes, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, SEGOV, Alejandro Encinas, brindó detalles sobre los casos de desaparición de personas. En el marco de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, el funcionario fue cuestionado sobre qué población de la sociedad es la más afectada. En respuesta, Alejandro Encina refirió que la mayoría de las personas desaparecidas son jóvenes de entre 17 y 19 años de edad. Asimismo, el subsecretario de la SEGOV refirió que este universo de víctimas suele ser de jóvenes de escasos recursos, además de que hay un registro importante de desaparición de menores de edad. Por lo anterior, Encinas destacó que la desaparición infantil, así como los casos de violencia contra las niñas y niños, ha crecido de manera significativa en los últimos años, por lo que el gobierno de México refrenda su compromiso para disminuir este tipo de casos. Tras la presentación del Sistema Nacional de Búsqueda, Alejandro Encinas indicó que entre los planes de la SEGOV se encuentra la atención a niños migrantes mediante la depuración del Instituto Nacional de Migración para evitar cualquier vínculo de este con la delincuencia organizada, lo cual, dijo, propicia a la desaparición de personas al interior de dicho organismo. Respecto al apoyo que este nuevo sistema tendrá por parte de autoridades estatales, el subsecretario refirió que hay buena respuesta de los gobernadores para llevar a cabo mesas en las que se discutan puntos de acuerdo y colaboración para enfrentar los casos de desaparición en el país. Con información de Facebook Andrés Manuel López Obrador Foto, Victoria V-A-L-T-I-E-R-R-A-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!